Pero toda esta parte la editamos, ¿no? Para que la grabación quede bien bonito con las partes más interesantes. Dejenme ver. Esto está por acá. Esto está por aquí. Espérense. ETS69. Perfecto. Lo voy a mostrar a todos al lado. Ah, oh, oh. Ya, espérate. Ya, mostrar para todos. Perfecto. Bien, ahí en el chat están hablando todavía sobre los frameworks. Ya, bueno, esa es... Esa es harina de otro costal. Luego lo conversaremos con más detalle. Bien, aquí tenemos el proyecto tal como lo dejamos la vez anterior. No lo he tocado yo personalmente. No sé si la gente lo habrá tocado en el repositorio. No lo sé. Pero vamos a retomarlo. Para los que no tengan la URL, voy a pasar, voy a compartir la URL en el chat. La estoy compartiendo ahorita mismo. En esta URL podemos ver el template. El template en el que nos vamos a basar para hacer este proyecto. Muy bien. Entonces nosotros nos hemos quedado aquí. Esta parte de arriba es muy fácil de hacerlo. Estos botones de redes sociales también es muy fácil de hacerlo. Es dentro del nav nada más. O sea, aquí mismo. Ya ustedes ponen los botones de redes sociales. ¿No? Sería cosa de achicar un poquito el tamaño de letra y poner los botones de redes sociales. Y listo. Muy bien. Sigamos viendo. Ya. Tenemos esta zona de aquí. Estos son íconos. Veamos que tenemos algunos íconos. Tenemos, por ejemplo, por cuestiones de tiempo, yo voy a repetir algunos íconos. Porque lo que a mí me interesa es que capten la idea nada más. No hacerlo exactamente igual. No es que yo no pueda. Sí se puede. Pero para hacerlo exactamente igual hay que ser muy minucioso. Y ser muy minucioso implica varias horas de trabajo. Que no podemos hacerlo en vivo. Entonces yo simplemente les voy a dar la idea, el concepto, y con eso ustedes hacen todo lo demás. Por ejemplo, acá necesitamos algunos íconos. Aquí también. Vamos a ver más abajo. Más abajo me parece que no. Bueno, los íconos clásicos de contacto y todo eso. Así que, vámonos nosotros. Seguramente muchos de ustedes ya conocen esta página, pero los que no la conozcan, seguramente esto les va a ser de mucha ayuda en sus proyectos. Fantastic es un sitio donde tú puedes crear tu propio set de Icon Fonts. El tuyo propio. Por eso me gusta mucho más que propuestas como, este, como Font Awesome o similares. Porque es complicado, pues, de Font Awesome o similares, sacar un set nada más. Por ejemplo, Font Awesome tiene como 500 íconos. Entonces no quieres tantos. Terminas haciendo tu proyecto muy pesado. ¿Cómo hacemos aquí un set de íconos personalizado? Espérense. Aquí. New Font. Mira. Ingresas, inicia sesión. Tengan en cuenta que todo esto va a la nube. Y tú puedes pagar un dinero para poder tener más vistas, para tener más páginas. Porque el chiste de Fontastic es que tengas todo en la nube. Entonces, por ejemplo, tú necesitas un ícono más. Vienes a Fontastic, agregas ese ícono a tu set, y se actualiza en la nube directamente. Tú no tienes que hacerle nada a tu proyecto. Eso es súper chévere. Vamos a ver cómo se hace. Vamos aquí a New Font. Y vamos, aquí dice Untitled Font 4. Entonces, simplemente es cosa de aquí ir a Modify Font. Y le cambiamos de nombre. Vamos a ponerle Edetayer 69 o 70, 70. Vamos a ponerle. Porque sí, es el Edetayer de hoy. Este prefix es con qué, cómo va a comenzar el nombre de la clase de cada ícono. Por defecto es Icon y a mí me parece bien, pero si tú quisieras podrías llamarle, por ejemplo, ícono o lo que fuera, ¿no? Vamos a dejarlo por defecto. Salvar. Listo. Y ahora lo que necesitamos es empezar a añadirle íconos. Nada más. Es muy fácil. Acá nos dice que tenemos cero íconos. Cero, 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 cero. Entonces, vamos a ver qué necesitamos. Según el template, necesitamos aquí un corazón, ¿ok? Que representa salud. Vamos a poner Heart y acá tenemos varios corazones. Entonces, nosotros buscamos el que nos acomode. Una cosa chéverísima también de Fontastic es que si tú no encontraras el ícono que quieres, pero lo tienes en SVG, es decir, lo tienes vectorial porque lo dibujaste en Illustrator o lo descargaste por ahí, subes el vector a Fontastic y te lo devuelve ya transformado en Icon Font. Eso es fenomenal. Así que no estás obligado a limitarte a lo que hay por acá. Entonces, vamos a escoger este. No es el mismo, obviamente, pero ya les dije que lo que quiero es darles la idea nada más. Entonces, miren cómo acá dice uno. Acá dice Publish uno. Ya tengo uno, nada más. Ya tengo uno. Entonces, necesito una casa y vamos a poner un par más. Y una mascota, ¿ya? Vamos a poner Home. Ok, esta casita vamos a usar. Y mascota, pet. Pet, pet, pet. Bueno, no hay un... Ah, acá sí hay un perrito. Miren, acá hay un perrito y acá hay una huella de perrito. Así que vamos a usar los dos. Perfecto. Ahora, tenemos que irnos a Customize. Aquí lo que vamos a hacer es asegurarnos de saber cuáles son los nombres de cada ícono. Por ejemplo, acá nos dice Hairbit. Vamos a ponerle Hair nada más de corazón para no complicarnos. Acá le vamos a poner Dog. Y acá Pow, ¿no? Pow es huella si no me falla la memoria. Pow. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar luego por clases HTML? Icon, guión y el nombre que tú le has dado acá. O sea, Icon, guión, Hair. O bueno, Icon se pronuncia, ¿no? Icon, guión, Hair. Icon, guión, Home. Etcétera. Luego te vas a Publish y le das aquí a Publish. Lo que va a hacer es mandar este set personalizado a la nube y te da aquí la URL. Esto es fenomenal. Esto es fenomenal porque lo que yo voy a hacer acá es simple y sencillamente irme a mi HTML y traerme y pegarle ahí ese link. ¿Dónde está mi HTML? Index, index, index. El index HTML es el compilado, ¿no? Index Pug. Ok, aquí está. No, en el template debe ser. Template Pug. Ok. Ahí está. Muy bien. Vamos a cambiarlo a la sintaxis de Pug que es muy fácil. Es simplemente poner los atributos entre paréntesis y ya. Y eso es todo. Eso es todo. Si luego necesitamos otro ícono, ahorita vamos a ver cómo se hace. Es muy fácil. Muy bien. Entonces necesitamos aquí cuatro elementos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro y una barra verde que los cruza. Entonces vamos a index. Ok. Block About Us. Vamos al template a mirar qué hay en el template. Perdón, template acá. Block About Us. Block Features. Ah, este es el Block Features. Ok. Entonces vamos a usar el Block Features. Block Features. Muy bien. Y lo que vamos a hacer aquí es un este Features Container dentro de él un ED Container y cuatro ED Items. ED Item podemos ponerle 25, ¿no? ED Item L25 y en S en S que sea 50. S50 L25. Ok. Serían cuatro. Y dentro de ellos lo que vamos a poner es el ícono. Entonces vamos a poner por ejemplo Icon Herb. Como ya dije no vamos a hacer el ícono exacto por cuestiones de tiempo pero vamos a darle solamente la idea. Icon Herb ese nos va a crear un elemento que va a tener ya ese ícono porque ya hemos puesto en el HTML el link a este CSS que nos da Fantastic. Entonces solito se va a dibujar el ícono. Muy bien. Entonces veamos el template Icon Herb y debajo vamos a poner acá a cada uno de estos features. Feature feature number la voy a poner bueno no es lo mejor pero number la voy a poner porque esto es como una estadística que dice 12.964 vacunas hechas 3.472 clientes felices o sea son números son estadísticas así que le voy a poner numbers así en plural ¿ya? Y aquí adentro voy a poner el número 12.964 y aquí features subtitle por ejemplo ¿ok? Happy clients listo y eso es todo es simplemente cuestión de repetirlo este feature recuerden que ya luego pues uno se puede sentar refactorizar esto hacerlo mucho más bonito pero lo importante que queremos dar acá es la idea veamos ahí lo tenemos ¿lo ven? ahí lo tenemos entonces simplemente tenemos que darle algunos estilos así que este es un features container así que nos vamos al a SAS y vamos aquí a ponerle features de aquí vamos a decir que el features container va a tener simplemente un background del color 1 que es el verdecito ¿por qué no actualiza? ah no el color 2 es el más oscuro ¿no? ok el color 2 perfecto incluso como ustedes pueden ver como ustedes pueden ver en el template hay una imagen detrás que podríamos usar vamos a buscar una imagen ¿sí? y no voy a pasar por Photoshop les voy a enseñar un trunquito para hacer esto vamos a buscar por ejemplo no sé cómo se dice veterinario en inglés estoy estoy improvisando vamos a buscar cómo se dice veterinario en inglés vet ok vet oh no hay nada hay fotos premium nada más en contraste más con el con el anterior mascotas nada más pets a este perrito a este perrito y ya lo voy a copiar voy a copiar no voy a guardar la imagen guardar imagen como y la voy a guardar en el proyecto que sería c labs cd taller img mascota punto jpg listo ahora le vamos a dar ese toque verde ¿sí? ya vamos a decir que features container va a tener como background ya no esto sino background este la imagen ¿no? entonces sería url img mascota punto jpg veamos ahí está perfecto entonces lo que vamos a jugar nosotros es con el size y con el position con el background position también entonces podemos ponerle aquí primero va position entonces center y luego separado por un slash va size entonces sería cover ok perfecto ya y el verde el verde se lo podemos poner por encima podemos nosotros hacer varios background separados por comas ¿se acuerdan? pero eso me parece que no funciona cuando hay cuando hay una imagen verde 1 no color 1 es perdón color 1 no no está funcionando cuando hay sí podemos podríamos probar esto pero no sé si nos va a funcionar no porque se queda atrás el color entonces lo que vamos a hacer es simplemente algo muy sencillo vamos a dar aquí position relative y a un pseudo elemento le damos el verde y lo ponemos por encima y se acabó entonces por ejemplo un before position absolute un content recuerden que sin el content aunque sea vacío sin el content este pseudo elemento no se dibuja entonces ahora sí le vamos a dar el background color 1 y vamos a darle un width 100% un height 100% perfecto ahí está color 2 color 2 muy bien y vamos a darle un rgba ahí está listo quedó el perrito quedó el fondo bien parecido esta es otra foto obviamente es una foto de una clínica pero repito les estoy dando la idea ya con esa idea ustedes pueden buscar sus fotos y hacerlo mucho más chévere bien sigamos aquí lo que necesito es poner todo el color en en blanco entonces vamos a decir que cada feature recuerden que cada feature es cada uno de estos elementos entonces vamos a poner color blanco ahí está pero como ustedes pueden ver está detrás 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 ni siquiera los puedo se nota que está detrás de este pseudoelemento ¿no? entonces tocaría hacer un position y darle un z index mayor para que estén por encima creo yo uy ¿qué pasó? ¿qué pasó? oh, 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 oh ¿de esta feature un poquísimo relación en lugar de absolutes? ah, posición ¡ah! tienes toda la razón del mundo muchas gracias sí se había se va del flujo Ok Muy bien Entonces aquí Mycon FonSize2M Oh, Jean Paul También se me ha dado cuenta de la solución Gracias Jean Y ahora no sé por qué esto no se aplica Está mal la clase Veamos IndexPug Ah, no Es que es Icon nada más Entonces vamos a añadirle la clase aquí Feature Icon Para poder darle estilo sin importar el tipo de Icon que sea Aunque también podría usar selectores Con comodines Podría usar selectores Con comodines, ¿no? Del tipo este Con cortitos cuadrados No class Este Podría usarlo así también, ¿no? Pero Vamos a hacerlo así nada más Muy bien Este Perfecto Ya sé Ya cuadró, ¿ven? Ya está más grande Creo que está Creo que necesita más tamaño 3M Ahora vamos a darle TextAlign Center A cada uno Perfecto Ya está más o menos Y vamos a darle el tamaño del texto Un poquito más grande Entonces aquí Number O Numbers PhoneSize 1.5M Muy bien Solamente hay que darle aquí Un padding Ah, ya Al darle padding aquí Se me va el before Entonces vamos a darle padding Aquí en el feature Padding En 0 Fantástico Un poquito más creo incluso Muy bien Ya está Yo le daría incluso 9 aquí ¿Ah? 85 Ya está Perfecto Quedó Podría animar la página Bueno, si hacemos un taller De 4 o 5 horas Lo hacemos todo, ¿no? Pero No nos alcanza el tiempo Bien, ya está Imagínate Se nos va Vamos a hacer rapidito Esto sigue el mismo principio Este es un grid Y los grids se hacen Absolutamente fácil Con el grid Tal vez se preguntarán Cómo poner el ícono Aquí a la izquierda ¿No? Y tener esta alineación Es fácil Es fácil De verdad Incluso se puede aplicar Para Para listas Por ejemplo Cuando tú quieres cambiar Póngase un ejemplo Tú quieres cambiar El bullet Ese circulito Que sale Cuando tú haces listas Elementos Li Lo quieres cambiar Por un icon font Está muy sencillo Bien Vamos al index Acá Vamos a ver el template Que hay Hay un Blog services Así que vamos a usar Ese blog services Hoy Ok Services Muy bien Entonces Vamos a poner aquí Services Container Y aquí un Services Title Title Y un services Subtitle Y aquí iría el título ¿No? Esto sería un H2 Our services And procedures Como ustedes ven Como ustedes pueden ver El our Está con un Grosor de fuente Y el resto Está con otro Grosor de fuente Así que La forma más fácil De solucionar esto Es meter Esa otra parte En un span Pero siendo hijo Todavía del H2 Entonces de esa manera Con CSS Podemos diferenciarnos Y luego No sé qué rayos Diga acá Pero vamos a ponerle Que es un subtítulo ¿Ya? Many Can Satisfy Así le voy a poner Ok Y luego viene El grid Vamos a hacer Uno nada más Y lo vamos a repetir Así que Vamos a hacer Un service 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 Así nada más Service O services Item ¿Ok? Ya Entonces ¿Qué debe haber Dentro? Debe haber un título Un contenido Y un ícono Entonces vamos a poner acá Icon Vamos a ponerle Service nada más ¿Ya? Para simplificarme la vida Service Icon Service Title Y Service Content Y vamos a pensar Cómo lo hacemos Para darle Ese formato Vamos a ver En el title ¿Qué es wellness? Wellness care Dice Salud No sé ¿Qué será? Wellness care El icon Vamos a darle El icon Doh El que teníamos Hace un ratito Icon Doh Y el contenido Que no sé Qué dirá Voy a meterle Un lorem acá Pero no tan grande Hasta aquí Nada más chiquito Muy bien Este Como es un título Vamos a ponerle Un h3 Porque es de un nivel Inferior Este icono Se queda así Y este contenido Que sea un p Un párrafo Muy bien Y lo que podemos hacer Simplemente es un Un ciclo ¿No? 6 Vamos a ver Si lo estoy haciendo bien Si, si lo estoy haciendo bien Sale 6 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6 Estoy haciendo un ciclo Nada más Porque lo voy a repetir Repito La idea es la maquetación El contenido Ustedes luego lo cambian Porque vamos a compartir El repositorio Bien Ahora el reto Es darle Primero a cada uno Antes de hacer el grid O podemos hacer el grid De una vez ¿No? Podemos hacer el grid De una vez Vamos a hacerlo De una vez Y acá hay un reto Interesante Miren Service container Ustedes saben Que para hacer un grid En el grid Hay que usar un mixing Y ese mixing Se aplica al contenedor Del grid Y como parámetro Se le pasa Cada elemento Del grid Ok Cada elemento Es service Y el contenedor Es service Container Sin embargo Aquí hay dos elementos Intrusos Cuando yo haga el grid Esto se va a desmaquetar Porque hay dos elementos Intrusos Lo ideal sería Que ellos no estén acá Entonces En este caso Tú tienes dos Formas de solucionarlo Una Es Sacar estos elementos Ponerlos afuera Y ponerle otro contenedor Lo que tú quieras Para que el grid Te quede limpio O la otra Es simplemente Hacer el grid Como está Y luego meterle Un arreglo Un hack Por ahí Muy facilito Para arreglarlo Yo voy a escoger Esta última opción No porque sea la mejor Sino porque quiero mostrarles Si es que en algún momento Les pasa Solucionarlo Es bien fácil Realmente Vamos Aquí Y vamos a services Y vamos a decir Que service Services container Ahí vamos a hacer El include grid Y como parámetro Le vamos a pasar Service Que es cada uno De los ítems Y gracias a un amigo Que refactorizó Bueno, no refactorizó Miento Creó O sea Mejoró La forma De iterar Sobre el grid Sobre el mixing grid De the grid Ahora lo que hacemos Es pasar El segundo En el segundo parámetro Pasar los tamaños Pero como un solo parámetro Me explico Antes tú tenías que pasar Antes tú tenías que pasar Por ejemplo Los tamaños Las columnas en S Dos Luego tres Luego O sea en S En M En L En XL Y luego recién El putter O la separación ¿No? Con lo cual Tienes acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis parámetros Son seis parámetros Ahora Simplemente Pasa los tamaños Separados por espacios Nada más Con lo cual Ahora tienes Solo tres parámetros Es mucho más fácil De leer Incluso ¿No? El primer parámetro Es el elemento Que conforma el grid El segundo parámetro Es las columnas Por tamaño Por breakpoint Y el tercer parámetro Es el putter Solamente no te olvides De separarlos Por espacios Igual yo puedo ponerle dos Al ponerle dos Es dos Para todos los tamaños Ya ustedes saben Esa historia Así que Viendo el mockup Veo que son tres Así que lo que yo voy a hacer Es uno Dos Tres Uno en tamaño S Dos para Medium Y tres para L Vamos a ver Guardo Vamos a agrandar esto Y como ustedes pueden ver Se pone uno Dos Tres En tamaño L En tamaños más pequeños Se pone De una sola columna Y en tamaños intermedios Se pone de dos columnas Pero como ustedes pueden ver El título Y el subtítulo Se han desmaquetado Completamente ¿Lo ven? Están completamente Desmaquetados El título Y el subtítulo Así que hay una forma De solucionar eso La forma más fácil Es poner que aquí Subtitle Perdón ¿Cómo se llaman estos? Services title Y services subtitle Ok Voy a ponerlo por fuera Y services subtitle Tenga un width Del 100% Nada más ¿Ven? Se solucionó Porque con eso Lo que estamos haciendo Es obligar a que Estos dos elementos Miran el 100% Y no influyan Para nada en el grid El grid ya empieza Desde aquí ¿Ven? Empieza completamente limpio Ahora hay otro problema Y es que como nosotros Nos damos cuenta Esto se va hasta el Hasta el tope ¿Ven? Se va hasta el final Del viewport Y según el mockup Esto no debería Ser final del viewport Debería estar alineado Con todos los elementos De la página Miren como hay un espacio Hacia los lados Entonces ahí lo estamos Haciendo mal Entonces lo que necesitamos Es meterlos en un Ed container Y un Ed item Para que recién Se acomoden bien Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Services container Este debería ser Creo yo Un Ed container Creo yo O incluso vamos a hacerlo mejor Vamos a meter el Services container Aquí Creo que eso tendría que Meterlo así ¿No? Sí ¿No? Un Ed item Aquí dentro Todo esto Entonces el Ed container Y el Ed item Ya le dan un límite Un límite A estos elementos Miren guardo Y ven Ya está alineadito A la perfección Yo agrando esto ¿Ven? No se pasa Para los lados Y lo único Que me faltaría Es centrar Estos elementos Centrar el título Y el subtítulo Incluso ya no necesito Forzarlos al 100% Porque ya están Fuera del grid Miren El grid se quedó Aquí Separado Entonces ¿Dónde estoy? Simplemente le voy a dar Acá un text Align center Y listo Se acabó Se acabó Aquí necesitamos Una separación ¿No? Entonces vamos aquí Al features Container Un margin button Dos en Muy bien Perfecto Ahora lo que nos queda Es acomodar esta cosa ¿Cómo la acomodamos? ¿Hay alguna idea En el chat? No, no dice nada A mí se me ocurre Lo siguiente Deben haber varias formas De solucionar esto Pero a mí se me ocurre Esto Miren Vamos simplemente A darle un padding A estos dos elementos Incluso Lo ideal sería Meterlos en un contenedor Pero vamos a darles Un padding por ahora Y este posicionarlo Absolutamente Así que Vamos Aquí Miren Miren bien Cómo lo vamos a hacer Service Es cada uno De los elementos Así que vamos a darle Un Position relative Muy bien Luego Al icon Creo que era así Si no me falla la memoria Vamos a ver el template No El index No Es con un solo icono Ok Acá Vamos a darle Position absolute Muy bien Perfecto Top 0 Bueno Esto no es necesario Position absolute Nada más Y vamos a darle un font size Grandecito 2M Creo que sí 2.3 Perfecto Y lo único que vamos a hacer Es que Aquí El Veamos qué elementos son El title y el content Tenga un margin left Un padding Perdón Un padding left Entonces vamos a poner acá Title Content En algún padding left De por ejemplo 3M Lo ven Y listo Ya quedó Ahora el detalle aquí El detalle aquí Es que No está alineado Verticalmente Lo que pasa es que Como este es un h3 Tiene un margen Arriba y abajo Vamos a verlo Con el inspector Miren Lo ven Este h3 Tiene un margen Arriba y abajo Por eso es que No se alinea Perfectamente por arriba Parece que estuviera Mal alineado Puedes solucionarlo De dos maneras Empujando el perrito Como es un position absolute Le pones un top Y lo empujas O quitándole el margen A este h3 Yo voy a optar Por quitarle el margen ¿Ya? My top 0 Perfecto Ya ven Quedó Quedó fantástico Además Vamos a hacer que El icon Tenga color verde Color 2 Perfecto Miren Y el título también ¿Lo ven? Quedó bonito Vamos a hacer que El icono tenga El color 1 Más bajito Ok Quedó fantástico ¿Sí o no? Ya lo tenemos ¿Cuánto se debería cobrar Por una web estática Como esa? Uy Es que esas preguntas Son muy difíciles De responder Si vas a hacer Una web estática No por ser estática Implica que vas a trabajar menos Salvo que descargues Un template Y edites el contenido Nada más Ahí sí trabajas menos ¿No? Pero si la vas a hacer Como lo estamos haciendo Acá a mano Si hay chamba Igual pues ¿No? Y el principio básico Para saber cuánto cobrar Es tu valor hora Multiplicado por la cantidad De horas Que te va a tomar El trabajo Y sumándole Gastos operativos Como impuestos Como movilidad Como no sé Pues ¿No? Esa es la fórmula Digamos Básica Para calcular El costo De un proyecto Así que ya les toca Con eso Calcular el costo Deberían ponerle Al canal Edgrid TV ¿Por qué? Este es solamente El segundo video De Edgrid 2 De más de De casi 300 videos Que tenemos en el canal Bien Vamos a ir terminando Esta parte está fácil Este segundo taller Está fácil Porque miren La vez pasada Demoró más Porque tuvimos que plantear O plantearnos Toda la estructura Ahora la estructura Está planteada Es solamente cosa De seguir 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 Veamos Veamos que aquí Esto es algo Absolutamente fácil Es un grid De imágenes Y este grid De imágenes Como ustedes ven Si va de lado a lado Miren No es como Este grid De características O de servicios Que si tiene Un límite horizontal ¿Ven? Y por eso Lo tuvimos que meter Tienen un ID Item Pero Pero como este Este grid de imágenes Va de lado a lado Pues es muy fácil De la misma manera Lo que vamos a hacer Es usar imágenes Diferentes Vamos nuevamente A pixels.com Y vamos a traernos Una imagen Y vamos a hacer Un grid Eso es Absolutamente Fácil Vamos a buscar Una mascota También Pet Ok Este perrito Que está por la ventana Está bien chévere Vamos a usar Este perrito Sueldo básico O sueldo que Si quisiera ganar uno No Es tu valor hora Ahora Claro La pregunta sería ¿Cómo yo calculo Mi valor hora? Cuando ya tienes Experiencia Ya tú sabes Cuánto debes cobrar Por tu valor hora Cuando estás comenzando Si demoraría un poquito ¿Tienen algún tip? No sé si Alexis o Daniel ¿Tienen algún tip Para ayudar a los amigos Cómo calcular su valor Ahora si están iniciando? Pues Hay un video muy interesante Que hizo Alan Chávez Acerca de eso Donde Te dice que Si tú estás comenzando Debes buscar ¿Cuál es el promedio De un desarrollador? Bueno Hablemos de un desarrollador ¿Sí? De un desarrollador ¿Cuál es el sueldo promedio? Ese sueldo promedio De un desarrollador Es porque ya tiene experiencia Entonces tú Calculas un poco Por debajo Ese valor Ese sería El valor base Del cual tú te Vas a comenzar A calcular El precio De tus trabajos Si estás comenzando Con eso Entonces tú Dices Son mil dólares El promedio De un desarrollador Con experiencia En tu país Pues haz la conversión A tu moneda local Si ese es el promedio Bájale por ahí Un 20% Serían 800 dólares Y ya sabes Que eso se ganaría Mensualmente Un desarrollador Que esté más o menos Iniciando ¿Verdad? Ahí ya pues Miras cuántas horas Te vas a demorar Haciendo tu página web Tu desarrollo Cuánta La calculas Al principio es difícil Pero pues con el tiempo Ya vas adquiriendo experiencia Con el tiempo Es al ojo Si ya tú dices Ah la landing page Me demoró dos días Para el login Me demoró un día Tan 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 sumo Y me dieron Siete días Ah bueno Pues 800 dólares Dividido en 30 Por siete Y ahí ya te Ahí ya comienzas A sacar un promedio Claro Tengan en cuenta Que si tú te demoras Siete días Yo recomendaría Darle mínimo una semana más Por si acaso Al cliente Porque siempre van a haber cambios Ay este iconito Aquí no me gustó Y lo peor es que Si tú le dices una semana Y no le cumples en una semana El cliente se va a molestar Es verdad Es verdad Hay que calcular un poquito Tener algo Nosotros lo llamamos un colchón No sé si de pronto es igual Un colchón de tiempo Entonces tú dices Claro Se demoras una semana Calculas dos Bueno tienes una Bueno claro que es que el doble Tampoco Ahí va a estar calculando En este caso Yo creo que sí Porque una semana es muy poquito Entonces dos semanas Yo le pondría Ok 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 Pero si fuera un proyecto De seis meses Tampoco le vas a mandar un año Tampoco le dices un año Claro Ahí le das pues dos semanas más ¿No? Un mes Un mes De seis meses es un mes Sí está bien un mes Como digo Ya la experiencia Te da el ojo Al ojo Ya sacas esos cálculos Porque lo has hecho Tantas veces Que ya más o menos Tienes la intuición ¿No? Obviamente que luego Llévalo a papel Pues Porque Oh mira que Daniel compartió Un link Interesantísimo Calculadora Freelance Punto com Ahí para que la Para que la revisen No me ha tocado No me ha tocado Usar esas cosas Pero debe ser chévere Yo a veces he visto Esos Yo a veces veía Pues esos Esos posts De cómo debes cobrar Por tu trabajo Maldita sea Lo he leído Cinco años tarde A ver Hay un comentario Que dice Aquí en este país No se puede colar En dólares Repito Cambia el valor Del dólar A tu moneda Pues obviamente No le vas a decir A un cliente De la tienda Del barrio Le cobro 500 dólares No Señor Le cobro En su moneda El siguiente valor Eso es Claro Cuando estás comenzando No Pero cuando ya tienes Ya Un cierto nombre Si tú puedes cobrar En dólares Aunque no te lo paguen En dólares Se lo pagan En conversión Pero tú haces Tu tarifa En dólares Si de acuerdo Por ejemplo Las empresas Del estado En Colombia No te permiten Cotizar en dólares Te toca Obligatoriamente En pesos Sin embargo Pues ellos Tienen un estándar Porque todas Se manejan Por un estándar De dólares Pues cambia Esa moneda Cambia el dólar A la moneda Local Y ya Claro Pero si Por ejemplo A mí si me ha tocado Y yo les cotizaba En dólares Y este Y no por No por Por nada Sino porque Ya había hecho Mis precios En dólares Por el tipo De trabajo Porque a veces Uno trabaja Con varios países ¿No? Y ya lo tienes Estandarizado Más o menos Ya tienes una idea Estandarizada De tantos dólares Me cuesta un proyecto Entonces cuando alguien Así sea de tu país Te dice Tú le dices Ah, 500 dólares Mil, dos mil No sé Pues no Y dice ¿Qué? ¿Más o menos 100 dólares? Ah, no Pero ya lo cambiamos Le dices ¿No? Dicen Aquí Dicen Aquí en mi país Son muy regateros En toda Latinoamérica Van a regatearte Siempre Es normal O sea No piensen Que eso es Oh, no Que porquería No Es normal Incluso Ponte tú como cliente No regaterías Para que te Rebajaran un poco El servicio Ponte tú como cliente Es normal Entonces tú ya manejas eso Eso es verdad Oye, aquí me está fallando algo ¿Qué estoy haciendo mal? Ah, que no he inicializado el valor Hector ¿Cuántas son acá? Ocho Ok Y ahora sí Ah, ahí está Ocho perritos Mi hora vale XXX Pero ¿Cuánto es lo mínimo? Eso me di Eso me dio todo el trabajo Vale 0 a 0 Ah Me perdí Perdí el contexto Ojo que tu valor hora Te lo pones tú mismo Esa es la diferencia Con trabajar para alguien Cuando tú trabajas solo Tu valor hora Te lo pones tú mismo Y tú dirás Ya me pongo un valor de hora alto El chiste Es que el cliente Acepte tu valor hora Entonces La recomendación Es Mientras más experiencia Vayas ganando Ves subiéndole un poquitín A tu valor hora Y ve Ve este ¿Cómo diría yo? Ve probando ¿No? Una vez leí No sé dónde leí Pero fue una gran lección Para mí Que decía que El precio ideal Es lo máximo Que el cliente Está dispuesto a pagar Entonces desde ahí Empecé a pulsear ¿No? Empecé a subir 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 Hasta que ya encontraba En los clientes Cierta resistencia En que decían Oye pero está muy caro Ya más o menos Que por ahí Ya está el precio Que deberías cobrar Es verdad A mí me pasó Me parecía Que yo también dije Voy a intentar Pedir esto A ver qué me dicen No regatearon Ni 100 pesos O sea Eso es alucinante A mí me pasó Una vez así Yo un poco Con vergüenza Le dije un precio Años después Me di cuenta Que había cobrado Una miseria Y según yo Estaba cobrando Según yo Estaba cobrando caro Eso pasa también ¿No? Eso pasa seguido Sí Según tú Uy me querrán pagar Tanto Dices en tu mente ¿No? Y luego te das cuenta Que en el mercado Eso Vale 10 veces más José dice Aquí muchos desarrolladores Trabajan por un hot dog Y un refresco Ah Está mal Pues no O sea Métanle Hagan Como dice el dicho Hagan respetar el gremio Bueno Pobre un poco Pero o sea Si estás comenzando No A ver Creo que ya estoy listo Con esto Miren Ya puse los perritos Vamos a poner el gallery item Acá Vamos a poner Que va a ser Dos Tres Cuatro Y cero De separación Porque como vemos En el En el mockup La separación es cero Oh ¿Qué pasó? ¿Por qué se pusieron Los perritos así? Podrían ponerse En cuatro columnas ¿Qué hice mal? Gallery Gallery Item Está bien ¿Qué hice mal? Gallery Item Gallery Aquí está Gallery Gallery Item Sí Y que está mal Include grid Dos Tres Cuatro Cero Oh Con cero no funciona No puede ser Ah Es que tiene que tener Un valor No es lo ideal No es lo ideal Pero miren En vivo lo hemos descubierto No es lo ideal Que tenga píxeles Porque si cero es cero Pero Por cosas del mixing Por cosas del mixing Sí debe tener Un Una unidad Cero píxeles Cero M Lo que fuera ¿Ok? Listo Como ven ya lo tenemos Obviamente lo ideal Es que sean imágenes Diferentes Pero ahí está Ahí está Y eso es lo importante Terminamos con el Presentable Y ahí muere ¿Ya? Para no hacerla muy larga Ah 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 Service 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 Container Acá Martin Button 2M Ya Para separarlo Perfecto Muy bien Yo creo que acá Debería ser Queda raro Este espacio vacío Aquí Entonces 2, 4 De frente Perfecto Ahora sí Muy bien Muy bien Ya está Vamos a ponerlo chiquito Muy bien Ya Está muy bonito Terminamos con el Presentable O pricing ¿Cómo se pronuncia Pricing o pricing? Pricing ¿No? Pricing Ok Pricing ¿Dónde está el mockup? Aquí está Ya Hacer un pricing table Esto de acá Es muy fácil O sea Esto ya ustedes Lo pueden hacer ¿No? Es Son bloquecitos Con una imagen Un título Un botón Es prácticamente lo mismo Que hemos hecho aquí Pero En un Editem 1.3 Editem M1.3 O L1.3 Para que cada uno Ocupe un tercio O sea Es absolutamente fácil Y el footer Sigue la misma Sigue la misma Estructura El footer Son 4 elementos Así que 4 Editem De L25 Para que mida Cada uno El 25% Entonces es Absolutamente fácil El pricing Table Capaz que algunos Sí digan ¿Cómo se hace eso? ¿No? Así que por eso Es que vamos a hacer esto Para ir cerrando Este taller Vamos a ver Vamos a ver En el template Pricing Ok Vamos a darle igual Un block pricing Block pricing Muy bien Acá Block pricing Igual Vamos a hacer Una sola Y la repetimos Tres veces Lo importante Es darles la idea Nada más Entonces vamos a poner acá Pricing Una clase pricing De acá Pricing Title Y luego hay un subtitle Pero vamos a dejarlo Con el title Nada más Repito que esos detallitos Ustedes los pueden agregar Vamos a poner acá Pricing Tables Muy bien Y aquí vamos a poner Pricing Table Container Y aquí Pricing Table Ojo que incluso Cada uno podría estar Dentro de un ED Item O sea Ustedes podrían poner Un ED Container Y un ED Item Vamos a hacer eso Mejor ED Container ED Item Sería L1 3 Para que cada uno Mide un tercio Y dentro Vamos a poner Pricing Table Mejor Pricing Table Muy bien Ahora veamos Tenemos un título Tenemos un precio Tenemos unas características Y tenemos un botón La forma más fácil De hacer un Pricing Table Es un UL Una lista Y ya O sea es la forma Más rápida Tú también podrías hacer Que el título Sea un H3 Por ejemplo También es válido O sea Cualquier opción Es válida En este caso Por un motivo Semántico Vamos a hacer Que el título Sea un H3 El precio Podría ser también Un elemento LI O sea Podría ser Todo Puede ser Tranquilamente Un elemento De lista Todo En serio Todo 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 Así que No hay ningún problema En hacerlo así Así que Vamos a ver Incluso Podemos ponerle acá UL Pricing Table Y vamos a poner Varias LI LI Pricing Table Title Preventive Inspection Muy bien LI Pricing Table Price Vamos a poner aquí 99.99 LI Pricing Table Feature O Benefit Creo que es beneficio Como tú quieras Y ahí pones Ya vas poniendo Las características De este producto Feature One Feature 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 Three Ahí pones Supone que sea Hosting Ya Tantos Gigabytes De almacenamiento Tanto de ancho de banda Tantas cuentas De correo De FTP No sé A lo que tú quieras Ofrecer Entonces ahí vas poniendo Cada uno de los features Y por último Un botoncito Entonces vamos a poner Pricing Creo que escribí Escribí mal Todos los Pricing Todos estos de acá Ahora sí Price Pricing Table CTA Que sería el link ¿No? O incluso lo podemos Poner dentro Así Para los que No sepan Por qué estos dos puntos Es solamente para escribirlo En la misma línea Para decir que es un hijo Pero ahorrármelo Escribirlo así Con tabulación Poder escribirlo En la misma línea Nada más Para eso son esos dos puntos ¿Ok? Y aquí vamos a poner Este Solicitar Solicitar Muy bien Veamos Ahí está Mírenme Ahí está la lista Y aquí está el link Como ustedes pueden ver Aparece la manito Cuando yo me acerco Vamos a meterle un zoom Ok Ahora sí Ahí está Ahora lo único Que nos toca Es diseñar esto Y nada más Primero vamos a hacer Que el pricing title Sea Centrado Entonces vámonos aquí Vamos a poner Pricing Excellent center Perfecto Y ahora sí Vamos a la tabla ¿Ya? Pricing Table Muy bien Este es un ul Por lo tanto Lo primero que debemos hacer Es resetear el ul ¿Cómo así? Dándole list style none Perfecto Dándole un padding left 0 Un padding top 0 Y un padding bottom 0 Perfecto Ya lo hemos reseteado Está limpiecito Ahora Como le hemos agregado Las clases correctas Es simplemente cuestión De darle los estilos correctos Vamos a chismosear Un ratito el mockup Bien Vemos el Que tiene un borde Vemos que el encabezado Tiene un fondo verde Así que vamos a empezar por ahí Title Background Color 1 O color 2 Que es el más oscuro Muy bien Muy bien Padding Para darle un Un aire por arriba Padding Este Un M Muy bien Excellent center Esto es Ok Color Como ustedes ven Incluso Les han hecho Un efecto acá En el que La primera palabra Tiene un Blanco más bajo Puede ser una transparencia Y la segunda palabra Es un blanco ya completo Yo asumo Que es transparencia Así que lo que podemos hacer Es justamente aquí En el index Hacer eso ¿No? Un span ¿Listo? El detalle El detalle Es que Si yo le doy Transparencia Al contenido No se la puedo Perdón Si yo le doy Transparencia A todo Luego Hasta donde Yo recuerdo No se la puedo Quitar en un hijo O sea Si no se entiende Lo que estoy hablando O sea Esto ¿No? Opacity Punto 6 Por ejemplo Esto es todo El title Lamentablemente ¿No? ¿Ven? Y luego Quitársela Un elemento Específico O sea Le da opacidad Le da una transparencia Absolutamente A todo lo que hay En ese elemento No se puede ser Selectivo Lamentablemente Entonces La forma aquí Es simplemente Decirle Color Darle transparencia Al color Ahí está Y al span Que está adentro Ya darle un blanco Completo ¿No? ¿Lo ven? Y de esa manera Hemos conseguido Ese efecto Vamos a darle 5 Y aquí vamos a darle Un Display in line block Y un padding left De .3m Para que se separen Las palabras Perfecto Quedó bonito .2 Incluso Quedó bonito ¿Lo vieron? Muy bien Vamos a poner acá Espérense Pricing Pricing Fuente grande Fuente grande 4M Por ejemplo Un text line center Ahí está No hay más que hacer Lo ideal Es incluso Lo que yo recomendaría Es no poner La moneda Acá ¿Ven? Y añadirle la moneda Y añadirle la moneda Como un pseudo elemento O sea Aquí Poner Before Content Y el signo Y el signo de dólar ¿Ven? Tú dirás Es igualito Técnicamente Sí Pero el detalle Es que el número Es número Nada más Si por A o B Suponte No es muy usual Porque se asume Que esto viene De una base de datos Pero suponte Que por algún motivo Necesites solamente El número Y tengas que obtenerlo Por Javascript O por lo que fuera ¿No? No tendrías el número Porque tendrías la moneda Ahí estorbando Sería un string Con todo el signo de dólar Pero por otro lado Aparte de eso También porque puedes Manejar el signo De moneda Independientemente Por CSS Tú le puedes dar Un font size más chiquito Como un .5M La mitad ¿Lo ves? ¿No? Dale un position Vertical align Vertical align Top Vamos a ver Bueno Se va muy arriba ¿No? Pero si tú quieres Alinearlo a la perfección Tendrías que usar este Espérate Espérate No, no, no Ya sé Display flex acá Y aquí Lo que podemos hacer es Align items Flex start Pero es igualito Sale muy arriba Vamos a Tendríamos que usar Position necesariamente O Baseline Pero es lo mismo Que hace un rato ¿No? Es absolutamente Lo mismo que hace un rato Bueno Y a ustedes Les pueden poner Position Ponerlo más arriba Etcétera 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 ¿Ok? Y luego las características Las características Es una cosa muy fácil Simplemente es pues Irlas numerando No hay nada No hay nada Que hacer realmente acá Feature Vamos a darle un Text align center Vamos a darle Un este Padding De .5m Un m Y vamos a darle Un border button Border button Pixel Solid Ddd Hace un grid Super bajito Que no moleste Visualmente Y ya Y por último Diseñar el botón ¿Cómo es la clase? Cta 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 Include Button Color de fondo Color 2 Color de frente FFF Veamos Perfecto Perfectísimo 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 Vamos a darle también Un margin top Un m O vamos a darle Completo Un margin Un m Auto Para que se centre También Y no se centra ¿Por qué no se centra? Porque es un display Inline block Entonces bastaría Centrar el contenedor ¿Cierto? Este es un display Inline block ¿Dónde está el display? Aquí está Display Inline block Si yo le pusiera Block Sí, pero se va Para El problema Con block Miren Es que block Siempre se va De un lado A otro Lo que podríamos Hacer Incluso Es darle Table Con table Si funciona Así que tienes Dos opciones En este caso Darle Al contenedor Un text align center Y vas a entrar Al botón Que está adentro O simplemente Cambiarle el display A display table ¿Por qué? Entonces seguramente Te preguntarás ¿Y por qué no le ponemos Display table Directamente en el grid? ¿No? Lo que pasa es que Si tú le pones Display table Y quisieras poner Un botón al lado del otro No se van a poner Uno al lado del otro Por ser display table Se va a poner Uno debajo del otro Por eso le hemos dado Display inline block ¿Ok? En casos En casos como este Ya tú tendrías que forzarlo Dándole un display table ¿No? Muy bien Y por último El borde El borde de todo esto ¿Qué estaría acá? Pricing table Border Un pixel Solid Color 1 Veamos Oh Queda perfecto Queda perfecto Ahora lo único Que yo haría Acá es Espera Es el margin button 2M Muy bien Ya Lo único que yo haría acá Es que estos Features No ocupen todo el ancho Que este borde No llegue hasta el final No sé si se apreciará bien En el video Pero a mí no me termina De gustar Vamos a sacar esto de acá Muy bien Entonces vamos a hacer Que en feature Que es cada uno De estos elementos Va a medir 90% No el 100% ¿Sí? Y simplemente le damos Un margin 0 auto Para que se centre Y ya está Perfecto Miren Ya tenemos la lista De precios Ahora Ustedes ven que en el mockup En el mockup Hay una imagen de fondo En cada título Pero tú podrías hacer El mismo truco Que hemos hecho acá arriba Aquí Mira que bonito Te ha dado el perrito ¿Ven? Este mismo truco Que hicimos aquí Es decir Poniendo como fondo Al elemento La imagen Y luego A un pseudo elemento Ponerle el fondo Del color transparente Así no tienes Ni siquiera Que es de Photoshop Acá mismo Lo haces todo Ese mismo truquito Podrían hacer aquí Pero eso ya Los dejo para ustedes Como tareas ¿Sí? Por último Por último Por último Me preocupa esto De las variables globales Pero no importa Si la sobreescribo No va a pasar nada Así que Aquí Tres Ahí está Muy bien Tres Lo ponemos A tamaño grande Vamos a reducirlo Un poquitín Ahí Miren Quedó ¿Qué tal? Súper chévere Listo Quedó 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 Qué chévere Ya Como les dije Las partes de abajo Ustedes la pueden hacer Esto es Una persona hablando Igual Miren las caritas atrás Pueden hacer el mismo truco Que hicimos hace un momento Esto es Maguitación súper básica Esto es un text align center Y todo se pone al centro Es fácil No hay nada que hacer acá Porque la imagen Incluso se alinea Con un text align center Al contenedor Toditito Se va a alinear al centro No tienes más que hacer Igual a que un título Igual a que estos elementos Como ya les expliqué El resto Es muy fácil Y como no representa Ningún reto Vamos a dejarlo ahí Por hoy Bien Vamos a darle una mirada última Y lo vamos a mandar A A GitHub Mientras hay Mientras vemos Hay preguntas ¿Hay preguntas Alexis O Daniel? No, no hay preguntas Específicas De lo que se ha hecho Puedes mirar un momentico El chat interno Por favor Uy, perdón No le he mirado Ah El menú Es chiqui El menú Ah, que se quede pegado arriba Sí Lo están pidiendo Si es posible Espérate, espérate, espérate Espérate Ya Y me van a tener que Reforzar mi Hacerme Recordar Vainilla Porque yo lo hacía con Ya Vamos a intentarlo, ¿sí? No No prometo nada Pero ahí está Alexis O Daniel Que me van a ayudar Si Si fracaso en el intento Ya Antes de empezar Como dejar claro Cuáles los pasos A seguir Que se intentarán Ah, ok, ya Se va a intentar Calcular Cuál es el scroll Que se ha hecho En la página Lo suficiente Para que el menú Ya esté en la posición Deseada Fijo Es decir Pero primero Habría que calcular Esta distancia Pues, ¿no? Correcto Que es la distancia Que se espera Que haya de De scroll Para que empiece A colocarse fijo El menú Ese sería el paso uno El siguiente paso Que habría que hacer Es simplemente Darle Los estilos necesarios Para que estuviera En la posición fija Que sería un Fix it Fija respecto Al contenedor global Y ver si Si al darle la posición Fix it Desmaquete algo Si desmaquete algo Pues habría que retocar Cositas Pero eso sería Lo que habría que hacer Perfecto Sí, es que aquí Los amigos Se están confundiendo Dicen Position fix it Y ya Es que no es Position fix it Y ya Position fix it Siempre va a estar fijo El chiste del sticky Es que se quede fijo Solo cuando haces El suficiente scroll Y que cuando O sea Por ejemplo Este menú Está aquí Digamos que acá Hay 100 píxeles Suponiendo No sé cuánto habrá Pero digamos que Entre El borde superior Y el comienzo del menú Supongamos que hay 100 píxeles Ok Entonces El chiste del sticky Menú Es que cuando yo Haga un scroll Igual a esa distancia Ahí Pum Ahí se queda pegado Y cuando yo siga Bajando el menú No se va Y el menú Se quede pegadito Con jQuery Es bien fácil Con vainilla No me acuerdo Pero vamos a Vamos a arriesgarnos Como los machos Vamos a intentarlo Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Ok Ya Lo primero que necesitamos hacer Es calcular la altura Entonces Perdón La altura no La distancia Creo que es Offset Height No Offset Height es la altura Del elemento en sí Es Con window.innerA Se puede saber Cuánto No Esa es la altura De todo Claro Es de todo Es sencillo Es sencillo Vamos acá Es como scroll top No sé cuál será El equivalente En vanilla Sí Ese es el chiste Porque no me acuerdo Tampoco en vanilla El equivalente Pero hagamos algo Un truquito Miren Cuando yo abro Cuando yo abro El inspector De Chrome Y selecciono Un elemento Acá aparece Dólar cero Lo ven Ese dólar cero Significa que con ese dólar cero Yo lo puedo referenciar En consola Así que yo puedo hacer acá Un console.dir Dólar cero Lo ven Y entonces Chismosear todo lo que Siempre me pregunté ¿Qué era ese elemento? ¿Por qué ponían eso ahí? Sí Es el que tú has hecho clic acá En el Incluso creo que si tú haces más clics No sé con qué elemento será Debe haber Con alt No, con alt no Porque Había un truquito Con control tampoco O sea que cuando tú haces otro clic Sale 1, 2, 3 Y así puedes tener varios referenciados Ya Pero eso no me acuerdo ahorita De verdad Cómo es la historia Pero Este Vamos al nav Al nav Ahora sí Vamos a hacer un clear Porque ya Cambié No, pero acá tiene un Botoncito Ya, ahora sí Ok Console.dir Nos muestra Toda la información Del elemento Toditita Un console.log Pues depende A veces nos muestra Solo el valor Pero vamos a ver Trim height Esta es la altura del elemento Así que esto no es Esta es la altura misma Que tiene el elemento Offset top Mira Offset top es ¿No? Vamos a ver Acá hay 31 67.85 Sí Es offset top La propiedad ¿Lo ven? Ok Esta es la propiedad Que necesitamos Para obtener la altura Así que vamos a escribirlo Aquí en pseudocódigo ¿Sí? Obtener la distancia De entre Entre el menú Y Y Y el borde superior Del Viewport Ya Muy bien Entonces Entonces Este es Main menu Main nav ¿No? Main nav Es Ok Entonces vamos a decir Que Le Vamos a darle un Top ¿Ya? Vamos a ponerle así Entonces Let's top Va a ser igual A D. Get element By id Main nav Punto Offset top Muy bien Perfecto Luego necesitamos El scroll ¿No? El scroll Sería un Window Sí ¿No? Un window Punto Add event listener Scroll ¿Cierto? ¿Qué pasa acá? Qué chomana Ah no Seguramente me está buscando MFRIP 5 Esta cosa Espérense Ahí está Perfecto Muy bien Entonces Lo que estoy haciendo aquí Es escuchar el scroll Estar Estar Escuchando el scroll Entonces Cada vez que yo haga scroll Quiero saber Cuánto scroll Se hizo ¿No? Entonces vamos a pasarle El E Para chismosear ¿Cuál es la propiedad Que nos define el scroll? Vamos a ver Scroll Ahí está Perfecto Vamos a ver Scroll Target Document ¿No sale? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuánto scroll se hizo? En píxeles Por eso es que estoy mandando El evento Al console.log Cada vez que se hace scroll Type scroll No, no sale Qué raro Path Esto no tiene nada que ver A ver ¿Qué dicen en el chat? No, estaban Que scroll top Pero Eso es JQuery ¿No? Me parece En Vanilla También ya está Pero estoy acá buscando A ver A ver Búscale Lo más maluco Es que cuando uno busca Scroll Todas las búsquedas Apuntan a JQuery Por Dios Ponle menos JQuery Y ponle entonces En Google Ah, menos JQuery Claro Para que no te devuelva nada O sea Ningún resultado Que diga JQuery Oh, no sabía eso ¿Dónde está? ¿No está él? A ver ¿Qué dicen en el chat? Scroll ahí en Target En Target En Target te he buscado Pero no está A ver Vamos a ver Target Target Scroll high Scrolling Scrolling Hay un scrolling acá Scrolling ¿Qué tal Scroll Y? De la ventana Window De la ventana, perdón Del objeto Window Ya La ventana De la ventana De los hermanos Bro Solo los que pertenecen ¿Este será? ¿Este será? Sí, ese es Ese es Pero es el Target, ¿no? No es el evento Directamente Es el Target Scroll Top Veamos Entonces E.target.scrolltop Listo Ahora Hagamos Scroll Oh, Dios Undefined Quítale el Target A ver ¿Sin el Target? Sí A ver No No, sigue indefinido ¿Dónde estaba? Toca volverlo a buscar A ver Por restrito mal Pero está bien Es Scroll Top Este Álvaro con Diz Diz.scrolltop Pero Diz en error functions Ah Ah No Pero es que No, pero Dale Window Window Bueno, si es que Diz en este caso Sería Window Ah Sí, ¿no? Sí, dale No, pero Dale A ver ¿Qué sale? Porque es que El objeto No, 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 no Creo que Está dentro de Scrolltop Ahí está Target Pero Ahí decía Sí No está directamente En el Target Está Scrolling Element Pero dice que El scrolling Element Es el Body O sea Como si fuera algo Así como Como si aceptara Body Pero Scroll Top Ah A ver Eso no sería Equivalente a que Solamente colocara Body Punto Sí A ver Sí, ¿no? Pero sería No sería Body Sería Document Punto Body O puedo llamar Al Body Directo Creería que sí Porque es único Pero Yo lo llamo Siempre con Document Punto Body Vamos a probar con Body Solito Error, error, error Ok Document Punto Body Ok Document Punto Body Ah, qué chévere Mira Document Punto Body Scrolltop Ok Ya está Entonces tenemos Esto Y tenemos Esto de aquí Que vamos a meterlo En una variable ¿No? Scroll Let Scroll Igual a esto De acá Muy bien Entonces lo que necesitamos Es comparar Cuando el scroll Es igual a esto O mayor ¿Cierto? Sí Entonces If Scroll Es mayor O igual A top Entonces Este Este de aquí Vamos a ponerle aquí Let Nav Igual a Para poder llamarlo Después Y esto sería Nav Punto Offset Top Perfecto Y aquí sería Nav Punto Classlist Punto Toggle Sticky Y luego solamente El resto Es CSS Ah No creo que Toggle sea Conveniente ahí ¿Por qué? Porque estaría haciendo Toggle cada rato ¿No? No No solo si Si el scroll Supera Ah Cada vez Tienes razón Tienes toda la razón Creo que toca hacer el if Con su es respectivo Para hacer el add class Y el remote class Cuando Convenga Pero dime Pero si hago el if Una vez Igual va a estar intentando Añadir cada vez que haga scroll No pero ¿Cómo mato el? El toggle Hace el cambio Mientras Con haciéndole add Y Y delete Solamente va a ser Una de las dos Claro Tienes razón Si, si, si Tienes razón Tienes razón Va a tocar su else ¿No? ¿Si? Si Y aquí En el CSS Veríamos Nav Nav Main nav ¿Ok? Entonces simplemente Vamos a poner Que si es sticky Position fixed Y width 100% Esto es importante Porque cuando le ponemos Position fixed Su ancho Se restringe Al contenido Bueno Crucemos los dedos Se fue Veamos 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 Si está con el stick Entonces no es problema Ah, es top 0 Pues No es problema El javascript Es problema De CSS ¿Qué es? ¿What? No entiendo ¿Ese top es relacionado al body o a la ventana? El pixel De manera predeterminada Es al viewport Siempre ¿Al viewport? Si Mira, si yo le quito el sticky Por ejemplo Acá Ah Pero es que ¿Qué pasa acá? Lo que pasa aquí Con otra clase Sí, con los estilos Entonces tengo que hacerlo al contenedor ¿No? Vamos a ver Aquí mejor Vamos a ver el html Nav container Al nav container ¿Sí? Mejor para que no entre en conflicto con nada ¿Y dónde está el nav container? Aquí En el bloque menú Ah Templates Blog 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 No, acá no está Está en el template Entonces Nav container Ok, aquí está Vamos a darle Nav container Con ID también Container Muy bien Y aquí Nav container ¿No? Y aquí ¿Hay un nav container? No hay Ah, no, sí, aquí está Entonces Vamos a probar ¿Sí? Ok Vamos a probar acá Si funciona Position fixed Top Top 0 Wid 100% Ok Oh, pero ¿qué pasa acá? Ah, no, es el z-index Sí, en el chat nos están diciendo que el z-index debe ser alto Muchas gracias a todos En el z-index, ok Ah, ya está Perfecto Entonces simplemente es hacer esto cuando tenga sticky ¿No? Bien, veamos Ah, qué chévere, mira Incluso he hecho estilos, he hecho estilos en algunas páginas Donde le agrego cierta transparencia cuando está con sticky Un poquitito Ah Pero Eso está aquí ¿No? Aquí Entonces Incluso Ya Esto debe aplicarse a partir de Tamaño L Donde se pone el horizontal No tiene sentido el sticky móvil ¿No? ¿Cierto? Correcto Entonces acá tenemos el background Que era color 2 creo Cuando esté en sticky Un background de RGBA Color 2 80 Ahí está Y funcionó Sí, está mejor Porque yo estaba pensando En JavaScript Detectar el El viewport Pero es más fácil Perdón, el breakpoint Pero es más fácil Por CSS Qué chévere Ahí está No pide nada más ¿No? No, no Incluso varias personas Colocaron varios códigos En JavaScript En vanilla Súper chévere Ah, qué chévere Eso es bueno Hoy por hoy Hoy por hoy Con la abundancia De frameworks Y librerías Y JavaScript Pues la única forma De irte a la segura Es aprender vanilla Ah, sí Eso sí Es obligatorio Porque si O sea No es como antes Que digamos que jQuery Era todo ¿No? Entonces había jQuery Y se acabó Exacto Pero ahora hay tantísísimas Librerías Y tantísísimos Frameworks Y JavaScript Que La única La única jugada A la segura Es aprender vanilla Aprender JavaScript Qué chévere Quedó Qué bueno Y en vivo ¿No? Yo pensé que íbamos a morir Y que no me acordaron No es tan difícil Las propiedades Era lo que me no me acordaba Bueno Esto estuvo muy chévere Ya 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 Ahora tengo que luego editar Y borrar todas esas partes Voy a dejar de compartir pantalla Muy bien Bueno amigo Muchísimas gracias Voy a Ahorita mismo Voy a mandar Esto Esto al repositorio Para que ustedes Lo puedan descargar Recuerden que Abajito De este video En la descripción del video Está el link Aquí está la cámara Está el link Al repositorio en GitHub De este proyectito No está terminado Pero ustedes tienen Toda la capacidad Para terminar Y ya les hemos dado Todas las pautas del mundo Incluso le hemos hecho El sticky menú Por pedido del público Así que ahí está Completito Para que ustedes lo hagan Tiene un curso De vainera JS Por supuesto Andate Escuela.digital Slash JS Así Slash JS Para que veas el curso De javascript Purito Sin frameworks Sin nada Sin librerías Se me enfríe el asado Dice José Que faltan efectos Parallax Y transparencias Ah no Pues ya no sean malos Eso es para otro Ya eso Hay verdad Pero el efecto Parallax Les damos la idea Solamente para que Ustedes lo practiquen En su casa No es igual Jugar con el scroll Nada más Simplemente Vas detectando el scroll O sea El efecto Parallax Lo que hace es que Los elementos se muevan En distintos En distintos Tiempos Entonces al moverse En distintos tiempos Da ese efecto de 3D Porque uno se mueve más rápido Otro se mueve más lento Y lo que pasa es que Es igual a lo que sucede En la Con la vista Del ser humano Si tú mueves Tus ojos Lo que está Más cerca de ti Se mueve más lento Y lo que está más lejos De ti Se mueve más rápido Hagan la prueba Mirando un objeto Y moviendo la cabeza Entonces nada más Es eso Detectan el scroll Y simplemente Usando position Puede ser Un position relative Así Van moviendo los elementos Según el scroll Pero con Distintos factores De multiplicación Uno por 1.1 Otro por 1.2 Otro más lento Y ya Ese es el concepto Y a ustedes Lo llevan a código Me haces acordar Que hay un documental De Disney Donde explican Lo que acabas de explicar Y muestran Ellas inventaron eso Uy increíble O sea La cámara estaba Bien arriba Y venían unos Una parte Esta es una Una Bueno un frame Una parte Del dibujo Acá la parte Que va más atrás Y acá La parte Que va más atrás Y cuando se hacían Movimientos Se notaba Que fuera real Y lo hacían Foto por foto Era increíble Súper lindo De verdad Que son cosas Que Súper chéveres Me permites Dar un parroquial Personal Dale Dale Bien muchachos Para las personas Que pertenecen A la comunidad De Golang En español En Facebook Coloqué un Un post Donde les dije Que Ya podemos Ya encontramos La manera De De colocar Nuestras aplicaciones En Go En un hosting De estos Que son compartidos Que están Que están Configurados Solamente Para que se llevan Aplicaciones PHP y Apache Pues ya con Varias pruebas Y con el aporte De uno de los Uno de los miembros De la comunidad Que se llama Franco Correa Un saludo Logramos Subir la aplicación De Go A ese A ese Hosting Compartido Y es muy Interesante Porque ya Con un hosting De estos Pues no es Recomendable Pero iniciando Pues si tienes Para pagar Los 30 dólares Que vale el año Pues así Comenzamos Todos Oye pero Pero yo me ponía A pensar Que dado el hecho De que Go Como ustedes Han comentado Es un lenguaje Pensado Pensando En alto rendimiento No le va a hacer Sufrir mucho Al servidor Por más que sea Compartido Cierto No no Para nada Ahí lo que pasa Es que depende De Apache Ahí si Obligatoriamente Depende de Apache Porque Apache Va a ser su proxy Reverso Vamos a ver Va a pasar por Apache Va a pasar por Apache Obligatoriamente Es lo único maluco Pero la idea Es que puedan Conseguir de este tipo De hosting compartido Y puedan subir Sus aplicaciones Hechas en Go A este hosting Yo coloqué Un post Donde dije Que si había Una cantidad Interesante De interacciones Iba a hacer Un video 37 38 Me gusta Y más de 14 comentarios Yo pienso Que para la comunidad Que lleva Le falta Una sola persona Para que seamos 500 Entonces Es una cantidad De interacciones Chévere Voy a hacer El video Por favor Regálenme Entre el domingo Y el lunes Hago el video De cómo subir Tu aplicación Echa en Go A un hosting Compartido ¿Vale? Para que ya no tengas Ninguna excusa De que no puedo hacer La aplicación Porque yo tengo Mi hosting Compartido Y allá Si se puede subir Y lo vamos a ver Paso a paso ¿Vale? Gracias Oye Te puedo Decir algo En vivo Dime Y el HTTPS Estoy debiéndoles Un video Del HTTPS Me comprometo A hacerlo Pero en esta semana No No este fin de semana Pero si en esta semana Antes de que se acabe El año 2016 Me comprometo A hacerlo Ya tienes que hacer En vivo Los cuatro comandos Bueno Ya vámonos yendo No se olviden amigos Que este sábado Este viernes Perdón 23 Ya no falta nadita Faltan seis días Nada más En Colombia siete Porque en Colombia La semana dura un día más En Colombia La semana duran ocho días ¿No? Sí Así que para Perú Faltan seis días Y para Colombia siete En seis días Tenemos El Primero EDCAM EDCAM Lima 2016 Con el que El evento Con el que vamos a cerrar Este año Así que están cordialmente invitados Es absolutamente gratis No tienes que pagar Un solo centavo Todos los gastos Operativos Van a salir De nuestro bolsillo Porque es nuestro regalo A la comunidad Porque hay local Que pagar Hay electricidad Internet Este Hay que pagar Gente que ayude Con publicidad Hay que ver Les vamos a dar algún Algo que Para que vayan picando Pues etc Vamos a regalar Algunas cositas Vamos a invitar gente Entonces toda la cuestión Organizacional Va a salir de nosotros Así que ustedes vayan tranquilos No le vamos a cobrar en la puerta Tampoco le vamos a cobrar salir Van a poder salir tranquilos Este Entonces vayan 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 contentos Esta semana vamos a dar Toda la información De la EDCAM Vamos a estar con el Estado de Perú Va a estar a Alexis Van a estar a Daniel También Por streaming Nos van a acompañar Y también pues Algunos otros profesores Nos van a saludar Y nos vamos a contar Vamos a hacer un spoiler Vamos a romper nuestra tradición Y vamos a hacer algunos spoilers Ese día Pero que se van a caer de espaldas O sea Solamente por ser el EDCAM Vamos a romper nuestras tradiciones No spoilear Pero ese día Así que vayan en vivo Y si van Y si van en persona Se van a llevar algunas sorpresas Y si no Pues véanlo Por internet Porque lo vamos a transmitir Somos EDCAM Y dice yo Fantástico ¿Cómo será el EDCAM? Preguntan si pueden ir Con un amigo O tiene que ser estudiante Escoladigital Ah Suscripción activa Estás a tiempo Para renovar Tu suscripción anual Si quieres ir Al EDCAM Esta frase no aplica Para nada No, no, no Tú puedes ir Contento Feliz de la vida Aunque lo pueda A su hermano A su hijo A toda la familia Vayan Claro Mientras más Pagan más entradas No, es No, no, no Lleven a toda la familia Oye ¿Quién no tiene plan Para esa vida? Vamos a EDCAM Ahora 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 Daniel Como siempre Da ideas Como esa vez Del abra La ventana Incógnito Ya me imagino Familias enteras Con tienda de campana Con cochecitos De bebé No, vayan 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 muy contentos Vamos Puedes recordar La dirección Están preguntando Las personas La dirección es Narciso de la Colina 398 En Miraflores Narciso de la Colina 398 En Miraflores Eso es Repito A una cuadra De la estación Ricardo Palma Del Metropolitano Si estás en Lima Tú sabes Dónde está El Metropolitano Así que no te vas a Es imposible perderse A una cuadra De la estación Ricardo Palma Del Metropolitano Y si no vienes Por el lado Del Metropolitano Vienes por Por el lado De Miraflores De Pueblo Libre San Isidro Está a tres cuadras Del Parque Kennedy El Parque Kennedy Es uno de los parques Más conocidos Acá en Lima Así que es una zona Supercéntrica Supercéntrica Imposible de perderse Tres cuadras Del Parque Kennedy Una cuadra De La estación Ricardo Palma El Metropolitano Vamos a publicar El martes O el miércoles A más tardar Ya todititita La información Más un formulario Para que se escriban Porque no vaya a ser Que luego Este Luego haya más gente De la que podamos recibir ¿Se puede llevar un amigo Simple y cuando sea borracho? No, 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 no O sea, borracho Oh, qué miedo Eso se desconoce En el EDCAM darán Hot Dog y Refresco Sí, a los que programen Le damos Hot Dog y Refresco Bien O sea, pueden ir Aunque no sean estudiantes Pero va a haber un formulario De inscripción Gratuito Pero van a tener que inscribirse Para saber Para tener A quienes estamos esperando Sí, para tener orden, ¿no? Sí Y también para, pues, hacer el sorteito También, ¿no? Porque vamos a hacer algunos sorteos Así que necesitamos Sus datos En el formulario de inscripción ¿Qué día va a ser? El próximo viernes Víspera de Navidad 23 de Diciembre Y el otro año Hacemos en Bogotá, ¿no? El otro año Lo hacemos aquí en Bogotá Bien chévere también El otro año Que no el otro año En Diciembre Sino mucho antes Pero el otro año En Noviembre Listo Lo vamos dejando Muchas gracias, amigos Y nos vemos el próximo sábado Que es Navidad El próximo sábado es 24 Así que en el E-Taller 71 Vamos a estar con luces de Navidad Con gorrito Con un reno atrás No sé Y listo Nos vemos Muchísimas gracias Hasta la próxima Chao, chao, chao 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 ruido